Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a este su canal Ideas Carpintería y a un nuevo video. Amigos, el día de hoy voy a hacer una macetita en forma de carrito. Sí amigos, en forma de carrito. Vean este molde que tengo aquí. Es de un bochito como lo conocemos aquí en México y la verdad que está bien bonito. Este molde yo lo compré, más bien era una lonchera que en la parte de abajo tenía como un rectángulo. La verdad no lo tengo aquí, si no se los mostraría. Pero yo lo ocupé para eso, porque necesitaba hacer una maceta en esa forma y entonces fue el molde que más me acomodó para hacerla. Cuando lo compré, pues ocupé lo que necesitaba y ya está la dejé por ahí botada. No me di cuenta, no le puse más bien atención y ahora que la volví a encontrar, pues ya me puse a revisarla con más calma y me di cuenta de que sí puede funcionar para un molde. Está muy bonita, está muy bonito el carrito. Entonces ya revisé detenidamente todo el interior y pues no tengo nada que me obstruya a la hora de desmoldar y esa es la principal característica que debemos de buscar en un molde para que nos funcione bien. Entonces, este moldecito está increíble. Espero que salga como lo estoy imaginando. Yo creo que si y si no, pues bueno, vamos a hacer el intento, ¿verdad? Entonces, este es el molde que voy a estar ocupando junto con este vasito y voy a hacer el desagüe con este pedacito de tubo, con este tubito. Entonces, ahorita ya voy a armar este molde y ya les muestro cómo vamos haciendo todo. Voy a ocupar lo que es marmolina, cemento blanco y un pigmento en polvo que tengo por acá de este lado. Este es de color verde. Creo que va a quedar bonito el color y si no, pues después la voy a hacer también en color gris y ya puedo ir probando con otros colores. Pero por ahora el que más me gustó es este tono verde y bueno, vamos a eso. Vamos a hacer todo con el molde. Espero que les guste el video y acompáñenme a verlo. Bueno, pues les voy a mostrar lo que vamos a hacer con este molde. Primero que nada, vamos a tapar estos orificios que tiene en esta parte y lo vamos a hacer con diurex. Y bueno, nada más así. Son los únicos orificios que tiene. Entonces, nada más así lo dejamos. Vamos a buscar algo para que el molde esté más estable. Bueno, voy a ocupar este otro molde para tener más estable este. Entonces, así queda. Ok, entonces ahora vamos a medir más o menos. Necesitamos meter este vaso de esta manera aquí en esta parte, pero necesitamos cortarlo. Entonces voy a calcular más o menos la altura para que no me quede, para que me quede un fondo de al menos un centímetro. Bueno, entonces aquí si lo cortamos aquí lo vamos a tener a la misma altura del pues de todo lo que es el molde. Entonces necesitamos dejarle un poco un poco abajo. Vamos a calcular aquí como unos un centímetro y medio. Voy a cortarle ahí y ya ahorita vamos viendo si está bien así o más. Bueno, entonces esto va a ir más o menos así. No la vamos a dejar al altura de esto, sino que a la altura de esta parte de aquí. Entonces eso es lo que yo estoy calculando y ya tengo como centímetro y medio de, pues digamos de fondo. Así quedaría como centímetro y medio. Entonces eso es suficiente. Así es como va a quedar nuestro molde interno. Entonces ahora estaba pensando si pegar este molde con silicón, pero si lo hago con silicón tal vez no selle bien o si lo pongo por fuera de silicón me va a quedar toda esa marca en el orificio en la parte de arriba cuando el concreto esté seco. Entonces lo que voy a hacer es que voy a llenar este molde con arena y lo voy a poner aquí para que de esta manera pues me genere el espacio y cuando caiga el concreto no se va, no va a filtrarse ni nada por el estilo. Entonces esa es una buena manera también de hacer el espacio interior donde va a ir la plantita y vamos a hacerlo así. Voy a ocupar un poco de arena. Tiene que estar bien comprimida para que quede bien. Así, entonces ahora vamos a ponerlo aquí en esta parte, lo presionamos bien por la parte de abajo y volteamos. Así nada más. Vieron, entonces de esta manera ya tenemos el hueco para la planta, ya no se mueve ni nada y ya ahorita vamos a empezar a vaciar la mezcla. Aquí lo que voy a hacer es poner esta manguerita, este tubito para generar el orificio del desagüe. Entonces vamos a pegar eso nada más con silicón caliente y vamos a tener listo el molde. No se preocupen de que se vaya a salir o que se mueva esto, mientras ustedes no muevan el molde o esta parte no se va a salir la arena y no va a pasar absolutamente nada. Van a ver cuando desmoldemos como queda súper bien. Bueno, entonces ya pusimos ahí el tubito para hacer el drenaje. Y ahora sí vamos a hacer nuestra mezcla. Entonces voy a ocupar dos de marmolina, así no tan llena. Dos de marmolina. Y una de cemento. Creo que con eso va a ser suficiente. Vamos a revolver bastante bien. Y vamos a agregar el pigmento en polvo. Yo voy a ocupar una cuchara. Voy a poner... No sé, este pigmento nunca lo he probado, esta marca. Entonces no sé si vaya a ser mucho o poco, pero bueno, voy a poner una cucharadita y ya voy calculando. Ahorita que ponga el agua. Regularmente los pigmentos vienen del color que es, pero vean, este es blanco. Un poco como gris. Y ya después se pone... agarra el color. Entonces es primera vez que estoy probando este pigmento. Vamos a ver qué tal funciona. Entonces vamos a agregar agua. Y vean cómo empieza a ponerse de color. Entonces ya como les digo, ahorita dependiendo del tono, cómo vaya quedando, si me gusta o no, le voy agregando más color. Pues bueno, tenemos lista la mezcla. Vamos a empezar a llenar nuestro molde. Y vamos a empezar a vertir el concreto. Perdón, la mezcla. Picamos así para que entre bien. Primero en la... Pues en esos espacios donde está el molde interior. Así que entre bien, ¿verdad? Bien. lithium chine. Vamos a hacer un molde. ¡Gracias! Así es. Llega... Y debe ser el mejor negro. Y es el mejor color cierto. ¿La mezcla no y también. golpeamos un poquito suave para que baje la mezcla pero que no se nos mueva el molde interior y 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 bueno amigos creo que ahí queda vamos a dejar secando y ya les muestro cómo queda cuando esté seca para desmoldar vamos a dejarla bueno vamos a desmoldar ya esta macetita este esta pieza la dejé en el molde por cuatro días si la dejé secando bastante quiero que a pesar de que esta mezcla seca muy rápido en las macetas normales la llego a desmoldar en dos días incluso cuando tengo prisa hasta en un día y después las meto en agua en esta ocasión quise dejar este por cuatro días ya que pues tengo un poquito de miedo de que se pueda romper alguna pieza de que no salga bien el molde entonces preferí dejarla bastante amigos entonces después de cuatro días vamos a desmoldar y ya vamos a ver cómo sale voy a sacar primero este tubito y pues aquí ya tenemos el desagüe automáticamente entonces ahora sí vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal guau vean eso amigos vean qué bonito salió esta pues es toda la arena que ocupamos para el molde interior vean nada más qué hermosura amigos en verdad quedó increíble este molde se los voy a mostrar de cerca como salió que increíble y con este molde bien simple no guau la verdad que estoy fascinado con esta maceta está súper súper bonita vean todos los detalles amigos vean acá atrás las calaveras o cómo se llaman estos son los focos traseros no aquí todo lo de las llantas vean el espacio para la plantita muy muy buen espacio lo que estoy viendo que el orificio no yo creo que se despegó se despegó el el tubito del vaso creo que no agarró bien el silicón entonces eso hizo que no que no quedara por acá el orificio pero no importa lo voy a terminar de hacer con el taladro pero bueno lo importante amigos es que salió enterita la pieza no tuvimos ninguna fisura salió increíble tiene pues algunos hoyitos que es parte de verdad pero pues de ahí en fuera está perfecta esta pieza ahorita vamos a terminar de detallar aquí todos estos todos los las rebabas digamos para afinar bien todo el todo la maceta entonces bueno vamos a hacer eso ok vamos a terminar de detallar esta pieza yo creo que primero voy a hacer el orificio voy a terminar el orificio ah ok es que aún no saco el vaso amigos perdón perdón de la emoción vean todavía no saco la el pedacito de vaso que metimos para hacer el molde interior sí claro o sea sólo saqué la la arena pero el vaso lo dejé dentro entonces pues de hecho nada no faltó nada vean no necesitamos ni para el talado no quedó increíble es que está yo pensé que no había atravesado el la manguerita pero sí sí lo hizo lo que pasa que tenía el vaso interior bueno qué bueno que me di cuenta entonces vean quedó perfecto el orificio del drenaje ocupando pues lo que es este dónde está esta manguerita este tubito ocupando este pedacito de de popote tubo manguerita como le llamen entonces así es como quedaría el orificio bueno vamos entonces ahora sí a detallar toda la la pieza hasta el color me gustó muchísimo amigos yo lo quería más fuerte pero la verdad que estoy bien contento con este resultado me gustó bastante voy a ver si puedo quitar eso con el cúter por eso mi cúter no tiene filo porque porque lo ocupo para todo pero bueno ahí está pues ahora sí entonces bueno vean amigos qué increíble esta maceta bueno ya la quiero ver ahorita con planta pero vean una belleza total entonces bueno vamos a dejarla en agua voy a rellenar ahorita aquí está esta bandeja y vamos a dejarla unos dos o tres días en agua y ya les muestro cómo queda bueno amigos entonces ahora sí vamos a sacar del agua esta pieza ya estuvo aquí en el agua por dos días más menos entonces pues bueno ya tiene ya agarro bastante resistencia ya llevo un buen proceso de curado yo en esta ocasión pues la voy a sacar a los dos días pero recuerden que ustedes la pueden dejar mínimo dos días a partir de ahí pues unos siete catorce veintiocho lo más que ustedes puedan dejarla es mejor para las macetitas entonces yo ahorita por cuestiones de que ya la necesito esta macetita pues la voy a sacar así a los dos días pero eso ya tiene bastante buen buena resistencia vean hasta esto que está bien delgadito y ya tiene una muy buena calidad esta macetita entonces ya ahorita la voy a dejar secando aquí un ratito y ya les muestro lo que sigue super bonita que se ve esta macetita ya está bien ok 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 ¡Gracias! 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 Bueno amigos voy a empezar a armar la base donde va a ir mi maceta y yo decidí hacerlo con este pedacito de tripline ya que este material no tiende a torcerse como el pino la madera sólida de pino de repente se nos puede torcer un poco y la verdad no quiero que eso pase entonces es mejor yo decidí hacerlo con esto este tripline tiene 18 milímetros de grosor es bastante grueso, queda muy bien y tiene 17 de ancho por 24 de largo aquí va a caber perfectamente mi macetita y bueno como pudieron ver le hice un orificio en esta parte de abajo es donde, es justamente donde queda el orificio de drenaje de mi maceta y esto para qué estaba pensando en dejarla así un poco alta ponerle algunas patitas para poder poner un vaso en la parte de abajo y cuando la reguemos pues el agua que sobra caiga en la parte de abajo pero me pareció que no se iba a ver muy bien entonces mejor se me ocurrió hacer este orificio y ponerle una tapita de estas que estas tapas son súper fácil de conseguir son tapas de los garrafones de agua y lo podemos encontrar en varias cosas entonces bueno yo tengo bastantes de estas que guardo para triturar y hacer las macetitas pero bueno entonces en esta en este orificio que hice justamente a la medida para que entre esta tapita a presión pues la voy a meter ahí vamos a meterla entra casi a presión o sea queda bastante bien vean y me viene excelente para este proyecto en la parte de abajo no pasa entonces no vamos a tener ningún problema con ponerla en cualquier superficie tal vez le voy a poner unas patitas de goma aquí ahorita voy a ver eso al final pero bueno esto queda así ya así podemos ponerla la macetita obviamente no podemos regar de una manera excesiva la plantita y que chorree bastante agua porque es una tapita delgada solamente como para algo que llegue a escurrir al final lo recomendable sería o como yo lo voy a hacer es sacar la macetita regarla en mi patio echarle bastante agua una vez que ya haya escurrido la mayoría agarro y la vuelvo a colocar aquí y si escurre todavía un poquito el resto que le quede pues que gotee en esta parte de aquí y no nos dañe nuestra base de madera esta es la idea para eso yo decidí hacerlo así y me vino bastante bien vean como queda la tapita en la madera y no hay ningún problema entonces así vamos a cuidar nuestra madera nos va a durar bastante y no la vamos a arruinar pronto entonces háganlo ustedes así de esta manera o como se los expliqué primero si se les hace más fácil hacer un hoyito nada más para que caiga el agua en la parte de abajo en un vaso y dejar esto más alto como ustedes decidan amigos yo se los recomiendo que lo hagan así y también les recomiendo bastante que rieguen la planta fuera de la base y después ya la metan y si la quieren regar aquí mismo pues rieguen la plantita pero muy poquito o sea calculen el agua que necesita la plantita y que no sea bastante para que no se nos chorre para que no se nos llene esta tapita entonces bueno esta es la idea hasta aquí creo que vamos bastante bien se mira muy bien la la macetita entonces ahorita ya voy a a poner todas estas piezas aquí bueno primero que nada vamos a pegar estas dos piezas vamos a dejar secando por acá entonces ahora si vamos a pintar el cactus y el nopal ¡Gracias! bueno amigos vamos a empezar a armar esta base entonces voy a ponerle estas patitas de gomita aquí en las esquinas así queda entonces ahora vamos a poner todas estas piezas ya que haya secado la maceta todavía le falta secar un poco verdad pero ya ahorita ya puede ya podemos ponerle lo que es el sellador en la parte de adentro yo aquí tengo este poquito que ya está preparado y ya saben solamente le ponemos así un poquito en la parte de adentro para evitar la filtración del agua y ya está y ya está y ya está Y ya está listo. Pues bueno amigos ya está terminada la base. Ya está totalmente seca. Como pudieron ver le apliqué un barniz en aerosol. Creo que es la manera más cómoda de dar el acabado. Ya que pues el barniz en aerosol entra fácilmente en todas estas ranuras. Aparte me gustó bastante el tono que le dio a la madera. Por ejemplo esta madera que es natural. Y también el tono que le dejó a las piezas ya pintadas de pintura acrílica. Entonces me gustó bastante como quedó el acabado. También le iba a poner unos clavos. Pero la verdad que creo que no tiene caso. Ya que si por alguna razón esta pieza se me llegara a caer. O a golpear pues se desbarataría con o sin clavos. Entonces la verdad que no le veo el caso. Entonces nada más así la dejé. Y con el resistol es más que suficiente amigos. No se preocupen. Una vez que seca queda bastante bastante resistente. Entonces bueno vamos a ver como se ve ya la macetita en la base. Y vean amigos que locura. Vean que hermosa se ve esta maceta. ¿Qué tal? ¿Les gustó? A mi la verdad que me encantó. Entonces pues bueno amigos. Yo aquí les dejo la idea. Esto es para que vean que casi con cualquier molde que nosotros visualicemos. Podemos hacer una macetita. Lo más importante de ocupar un molde o ver si nos funciona. Es tratar de ver que no nos obstruya nada a la hora de desmoldar. Entonces creo que eso es lo más importante. Y pues bueno yo aquí les dejo esta idea. Para que vean que se puede ocupar casi cualquier molde. Entonces pues bueno. Espero que les haya gustado bastante el video. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Recuerden que si les gusta mi contenido. Y quieren apoyarme para seguir creando más contenido como este. Pueden suscribirse a mi canal. Activen la campanita de notificaciones. Para que YouTube les esté avisando cada que suba un nuevo video. Y no se pierdan de ninguno de mis futuros videos. Entonces pues yo los veo aquí para un nuevo video. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias.